Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Añez niega que se haya reunido con Bolsonaro. Luego de que el fiscal general anunció una investigación contra Yanín Añez por supuestos viajes a Brasil para reunirse con Jair Bolsonaro, la expresidenta negó que se haya encontrado con el mandatario brasileño y puso en duda la veracidad de la información publicada por un periódico argentino. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias y vamos en viaje con esta información. La expresidenta Añez ha solicitado que la defensa exprese enfáticamente que jamás sostuvo una reunión personal con el señor Jair Bolsonaro y menos utilizando el avión presidencial para generar acciones que atenten a la seguridad interna de nuestro estado. Y ello ni antes ni durante el periodo de su mandato presidencial, dice un comunicado emitido por los abogados de la gestionandataria. No obstante, Añez agradeció a Bolsonaro por el apoyo recibido en el mes de marzo del año pasado tras su encarcelamiento. El caso surgió después de que el periódico argentino Página 12 afirmó que Bolsonaro había revelado que sostuvo con Añez una vez, sin embargo, indicó también que dicho video del mandatario brasileño habría sido borrado de YouTube. Añez expresó sus serias dudas sobre la veracidad de la noticia difundida, porque el periódico argentino no muestra el presunto video de Bolsonaro y se limita a decir que fue borrado de YouTube. También cuestionó que la fuente de información de Página 12 es una supuesta diplomática que habla en anonimato. En 2020, el mismo periódico argentino publicó que el avión presidencial había realizado viajes a Brasil, según registro de un sitio web de seguimiento a aeronaves. Entonces, la Fuerza Aérea Boliviana negó que hayan existido esos viajes al exterior. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Esto es Noticias al Día. Diputado, en una gestión, ya sea de gobierno nacional o de gobiernos subnacionales, la opinión pública la gente mide precisamente por las obras, porque ha tomado conocimiento o ha ido al voto en las urnas para que cumplan las promesas que se han hecho durante la campaña. Ese es un tema central y muchas personas dicen otra cosa es con guitarra cuando se trata de hacer gestión. ¿Cuáles son las razones para que no haya cumplido las promesas el señor Luis Fernando Camacho que había hecho a la población? ¿Es que no tiene presupuesto? Por ejemplo, en Santa Cruz no habría el presupuesto necesario para ejecutar las obras. ¿O es una situación que tiene que ver con conocimiento de la gestión pública? ¿Cuáles son las razones para usted? Yo creo que podría decirle que este señor no sabe la administración pública. Cuando una persona no sabe administrar públicamente las instituciones públicas, en este caso la gobernación, es un fracaso. Prácticamente no sabe administrar y ese es su fracaso, uno de los factores que podríamos llamar. No está ejecutando su presupuesto, no se ve las obras prácticamente en las provincias y creo que ese lado ha fracasado porque falta, es otra cosa pues, no es comité cívico, este es una institución, una gobernación donde hay necesidades grandes, mucho más en este tiempo en el tema de salud. Entonces, yo puedo calificar que él no tiene la capacidad para poder gobernar Santa Cruz. Eso es su fracaso. El COVID, estas semanas, por lo menos dos semanas que han pasado, Santa Cruz ha sido el epicentro de la pandemia. ¿Qué medidas se han tomado desde la gobernación? Le hablo, por ejemplo, compra de antígenos nasales o pruebas PCR o medicamentos, no sé, lo que representa también para una gobernación desde el punto de vista de gestión, la implementación de facilidades para que la gente que está en este momento pasando por ese epicentro del COVID pueda disponer, lo que la gobernación le ofrece. ¿Se ha visto ese trabajo o muy poco, diputado? Yo creo que la gobernación no ha aplicado absolutamente nada, porque hace rato lo mencionaba yo, deberían tener un plan para hacer frente a esta enfermedad y no lo han hecho y no lo están haciendo, porque si ellos no tienen un plan para hacer, ellos deberían hacer a través de sedes, pero no lo están así. Producto de eso, la enfermedad se está avanzando de alguna u otra manera y estos deberían tener un plan para hacer frente y prevenir sobre todo, hacer campaña, pero no lo hacen, lo han abandonado prácticamente a Santa Cruz a su suerte y seguramente los municipios también están planificando de alguna u otra manera, pero la gobernación nada, no lo hemos visto prácticamente. Es una prueba clara que alguna vez lo han hecho vencer las vacunas y otros elementos que también relacionaban a la salud y entonces se ha dejado a su suerte a la ciudadanía cruceña. Entonces hay un fracaso ahí, ahí no tienen un plan, por lo tanto la gobernación ahí nuevamente se aplaza. Diputado, buenas noches nuevamente, Juan Carlos Acháez de Santa Cruz. Quiero aprovechar la presencia que usted está en este momento, si me permite hacerle una pregunta fuera del tema, si no hay mucha molestia. En el curso de la mañana en la brigada parlamentaria se ha definido una nueva directiva. No hubo la participación del movimiento socialismo, hubo una sesión fuerte, pero se ha decidido tomar la decisión de que a la cabeza del señor Hernán, creemos, asuma la dirección, la presidencia por esta nueva gestión. ¿Qué fue lo que pasó, diputados? Si podemos informarle, porque hemos podido ver incluso que el senador William Torres estuvo atracado con un diputado de Creemos y al final la sesión salió de que la directiva está a la cabeza de Creemos, la vicepresidencia lo tiene el señor Rolando Cuellas, que desde el movimiento socialismo pareciera que nuevamente hay esa alianza. Pero ¿qué fue lo que pasó? Si nos puede comentar, por favor, diputado. Bueno, nosotros como diputados del movimiento socialismo, a través de nuestra bancada Santa Cruz, hemos presentado nota, porque teníamos reuniones ya anticipadamente en La Paz. No pudimos asistir todos los diputados que teníamos reunión en La Paz. De hecho, hoy día han convocado para elegir la nueva directiva de la brigada parlamentaria. Entonces han participado las dos fuerzas políticas, me imagino que es Creemos y CCC. Por lo tengo entendido que han elegido un presidente, pero sin la presencia del movimiento socialismo. Eso que quede claro. Por lo tanto, cualquier decisión que hayan tomado, sin que estemos nosotros, nosotros vamos a hacerle conocer al presidente de la Cámara de Diputados, que también pues vamos a abogar de que no es justo que nosotros no estemos presentes. Nosotros hemos justificado para no estar presentes. Hemos solicitado mediante nota, pero pese a eso han llevado adelante. Entonces vamos a hacerle conocer al presidente de la Cámara de Diputados para su conocimiento de que no es posible sin la presencia de la bancada del movimiento socialismo. Ellos pueden elegir la directiva. Nosotros tenemos la facultad también de participar, pero no estuvimos presentes porque tuvimos un compromiso en La Paz y para ello hemos presentado una nota. Entonces desconozco de cómo se haya llevado, de cómo se haya desarrollado la elección sin la presencia de los diputados del movimiento socialismo.